Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Javi, estamos ahora mismo en un circuito que seguramente no conozcamos de los vídeos regularmente, pero no es otro que el circuito Osona, un circuitazo que tenía muchísimas ganas de probar. Y os voy a poner algo en contexto, después de que Toribio me diga que su car corre un montón, lo estáis viendo por ahí. Nos fuimos bastantes coleguitas a Cataluña a hacer unas carreras, la MML en Sayent, pero ahora mismo estamos en Osona porque hicimos el GP Pistón también con muchísimas ganas de probar este circuito, de vivir sus carreras, que ya os digo que fueron bastante, bastante guapas. Y además, pues fuimos bastantes colegas, como os contaba. Así que nada, ahora mismo estáis viendo una sesión de entrenamientos que me gustó mucho. Me gustó mucho porque estaba ahí, con el sol, poniéndose, muy romántico, muy bonito todo. Estamos usando aquí el Racebox para pillar todo tipo de datos. La verdad es que me moló muchísimo, me encantó este circuito. El viaje fue la leche. También os digo que subiré un vídeo de lo que es el viaje, como también os tengo acostumbrados. Fuimos a Valencia y subimos el viaje. Campillos también tiene su vídeo y su viaje. Y ahora mismo vamos a ir ya a la carrera porque tuvimos dos mangas duras, muy locas, que os quiero enseñar. Pero antes de nada, tampoco me quiero tirar mucho a la piscina. Os voy a decir un poco cómo funciona el GP Pistón. Ya lo habréis visto en algún vídeo, pero por si acaso alguien no sabe cómo funciona, es algo muy fácil. Dos qualis, dos carreras, cambio de kart. Así de simple y así de fácil. No, perdón, madre mía. Mira, no lo voy a quitar, no lo voy a cortar para que veáis que voy muy natural por la vida. Y me he equivocado. Es una quali, una carrera y luego la parrilla es invertida en función del orden de carrera. Así que nada, ahí tenéis la explicación. Es un evento muy guay para pasarlo bien, para hacer comunidad, para también apoyar a la organización del GP Pistón, que lo están haciendo de locos. Ales y Oscar son unos cracks, unos grandes y unos fenómenos. En diciembre vendrá el GP Pistón gordo y bueno, pero de momento estamos en el de Osona. Y ahora sí, vamos a las carreras ya, porque me estoy enrollando, que te caga. Estáis viéndolo. La verdad es que mi quali fue muy lamentable, las cosas como son, lo estáis viendo. Hice décimo sexto, Toribio acabó algo más adelante y tenemos ahora mismo a los Cocos, que no estamos acostumbrados a rodar con ellos. Estamos esperando a la bandera de salida. Tiramos y según doy la salida digo, hostia, cómo corre mi kart, ¿no? Mi kart parece que va bien, parece que va bien, así que habrá cositas en esta carrera. Ahora mismo estamos en un sándwich, somos el jamón del sándwich, pero nos metemos por dentro. Muy importante el interior de esta curva, yo creo que ahí es muy, muy importante estar bien situado. Y digo, madre, madre, cómo estoy adelantando ahora mismo, pero otra vez estamos en el jamón del sándwich. Así que alargamos un poquito la frenada, la gente se mete mucho por el interior. Y digo, bueno, pues por el exterior salgo rápido y adelantado a siete pilotos en dos curvas. O sea, esta salida, contando con que mi kart yo creo que de bajos, bueno, corría mucho, pero salió muy bien, salía muy bien acelerando ahí, aceleraba muy bien. Y bueno, ahí hemos visto que adelantaba a siete. Así que bueno, bien, tiramos para adelante. Venga, perfecto. Vamos a la caza de Toribio. Aquí Toribio está liándola un poquillo, adelantando, tirando por ahí. También están ahora luchando un poco, cosa que me viene muy bien, me viene bastante bien ahora mismo. Aquí tenemos un momento en el que nos vamos un poquito al piano, pero hay que intentar sacar como sea el hueco para no morder el piano y para que no nos revienten la curva. Adelantamos a otro piloto por aquí. Ya vamos a estar atentos a este porque la verdad es que me hizo una carrera muy difícil. Pero bueno, tenemos delante a más gente que hay que dar caza. Ya os digo yo que mi kart, vamos, era de los mejores, era muy bueno. Entonces estaba yo ahí 100% pendiente de progresar. Toribio está diciendo que tiramos para adelante y no va a ser así porque le van a volver a meter el coche. Adelantamos a otro, a Albert Rodas. Desde aquí le mando un saludo, es un crack. Gestionó una primera carrera un poco complicada por el kart. Hizo la pole creo, yo creo que hizo la pole o debió estar arriba, pero no sé muy bien. El caso es que metemos el nitroso. Siguiente vuelta, estamos detrás de Toribio y digo, Toribio te voy a reventar en cuanto pueda. No hace falta que lo jure porque entre él y yo siempre hay una rivalidad muy guapa. Aquí veo que rebufo, rebufo, rebufo y digo, venga, pa' casa, crack. Aquí te meto el interior. También me facilita el adelantamiento, que eso es algo que tenemos que tener en cuenta porque no lo vamos a ver en ningún momento de estas carreras. Y esto creo que es algo que me pilló muy de sopetón. En Madrid sí que es cierto que yo creo que las carreras son distintas. Y aquí, por ejemplo, lo vamos a ver ahora. Hay luchas muy absurdas que nos podemos ahorrar. Pero bueno, de momento progresamos. Sexta posición, yo diciendo, madre mía, voy lanzado tú. Encima esta carrera contaba para la Sodi y digo, venga, que a lo mejor pillo otro podio para la Sodi. Ya por la ilusión de la copita en mi perfil. Pero bueno, vamos a ver qué tal. De momento está todo el grupo de delante ahí bastante lejos, bastante lejos. Tendrían que luchar, tendría que haber algún problema o algo para poder sacar el máximo. Y delante tenemos a otro compañero que también me iba a complicar bastante la vida porque tuvimos ahí varias cosillas guapas que vamos a ir viendo ahora. Y yo creo que mi primer problema fue no poder adelantar en el momento justo. Aquí estamos en un momento de impas recortando un poquito de distancia. Es que lo vamos a ver. Aquí debería haberme tirado para adelantar. Fijaos que aquí dudo y ya fallo un poquito en esta curva. Toribio me pasa y ya Toribio me pasa. Cuando me pasa, yo ya le dejo pasar. Le facilito del adelantamiento. Porque lo principal es no perder tiempo con respecto a la gente que viene detrás, ¿vale? O sea, eso es lo principal. Y es por lo que tenemos que nosotros enfocar una carrera. No podemos estar enredados en luchas tontas todo el rato tirando el coche porque, vale, puedes adelantar al delante, pero luego los de detrás te alcanzan. Entonces, una lucha que puede terminar siendo a 2, a 3, acaba siendo a 6, que es lo que pasó. Y ahora mismo os lo voy a enseñar. Y aquí sí que es cierto que me frustró, ¿eh? Esta carrera me frustró porque con este primer fallito lo gestioné yo mal y elecciones mías que al final me tiraron para atrás, la cosa salió bastante peor de lo que debería. Aquí Toribio, no sé si habéis visto el gesto, me ha dicho, ven, ven conmigo, tira para atrás, tira para atrás. Y yo diciendo, venga, va, 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 así me mola, así me mola. Vamos a trabajar en equipo. Eso me mola. Ahora os lo enseñaré en la repetición. Pero bueno, como os decía, siguiente curvita por aquí. Ahora mismo vamos a molestar un poquito al colega de delante. Ahora hace una curva algo mal. Yo le hago un lazo estrangulándolo un poco y ahí le consigo adelantar. Vale, perfecto, bien. Tenemos que seguir para adelante. Tenemos que seguir progresando. Y diciendo, bueno, será inteligente y no me tirará el coche. Pues no, me metió otra vez por aquí el coche. Esto es algo que yo creo que, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto, pero también todo el mundo está en su derecho. Fijaos que yo aquí dije, ¿que me tiras el coche? Pues vale, pues yo voy más allá y también adelanto por ahí. Y claro, no sé yo también si mi decisión de tirar el coche ahí fue correcta porque perdimos bastante tiempo con respecto a Toribio, que es un poco lo que yo trato siempre de evitar. En mis maniobras trato de evitar perder el mínimo tiempo posible. Y es algo que, bueno, que creo que se puede gestionar mejor también por mi parte. Y esto es así. O sea, esto no hay un mundo cruel en tu contra, ni un car malo constantemente, ni los demás son unos guarros. Aquí, o sea, esta situación en esta carrera sí que es cierto, me la busqué yo. Por ejemplo, con acciones como la que vamos a ver. Ahora mismo no defendí bien. Ilan decide atacarme. Bueno, yo igual no lo habría hecho. Pero yo decido no facilitar el adelantamiento. Tan pronto se estaba diciendo que hay que facilitar las cosas y tal. Pues aquí creo que yo cometí el error. Bueno, cometí el error porque le di y aparte le devolví la posición. Y esto abro debate, ¿vale? Quiero que me comentéis, que me dejéis en los comentarios si me hubieseis adelantado, o sea, si hubieses adelantado cómo hizo el chico de delante. Esto es porque al final yo dejo pasar con Fairplay al chico de delante y al final, pues, el otro chico se aprovecha. Yo creo que, vamos, yo no lo habría hecho porque además más adelante ocurrirá y no adelanto. Pero quiero que lo comentéis vosotros también. Quiero que me dejéis vosotros vuestra opinión porque yo tampoco quiero aquí ir de moralista absoluto. Yo quiero ver qué opináis y con sinceridad decidme si habríais hecho lo mismo o no. También os digo, en algún momento yo lo habré hecho también. Ahora mismo no recuerdo cuál, pero sí que, por ejemplo, por doblados he adelantado. Y aquí, por ejemplo, esta es otra maniobra que no me moló y también quiero abrir debate con vosotros porque yo estaba defendiendo posición, ¿vale? Miro para atrás y veo que me hace el gesto de tirar para delante, de que no me preocupe, de que no defienda, de que tire para delante. Y de repente me giro, trazo normal y me adelanta. Y aquí tenemos otra acción que, fijaos, la chorrada en 3-4 curvas. Estamos pegados a Ilan en una lucha a 3 y ha llegado todo el pelotón simplemente por estas chorradas. O sea, mi fin último es progresar en la carrera. Lo que no quiero es tonterías innecesarias. Y creo que durante 3-4 curvas ha habido una de tonterías por ahí que al final, pues, ¿qué queréis que os diga? Me acabaron frustrando bastante, me acabaron, pues eso, liando la cabeza un poco y no me moló nada. Al final esto, yo creo que es una forma de gestionar la carrera que no veo yo muy inteligente. Y aquí está, porque estamos perdiendo posiciones los dos. Ya os digo, esto es culpa de los dos. Y esto es algo que, bueno, que quiero lanzar por aquí para que todo el mundo, para que lo veáis. Y sobre todo, que opinéis y que hablemos todos juntos. Aquí fijaos que hay mucho golpe, mucho lío ahora mismo. Y yo aquí estoy ya diciendo, pero esto qué es, qué pasa por aquí. Y también, pues, fijaos, aquí también, es lo que os digo, cuando te centras más en lo que hay detrás, al final estás perdiendo un montonazo de tiempo, pierdes un montonazo de espacio. Y también se ha sumado José. José, en total estamos en una lucha a 5 o a 6. Problema gordo, porque antes estábamos, pues, y el anillo, la cago yo. Llega el de atrás, viene el de atrás, se pone a luchar. Mira, Toribio que se va a boxes. Toribio decía, mira, Javier Carr, vete a tomar por culo. Y lo que os decía, al final, pues eso, de dos pilotos, tres pilotos en lucha, pues al final hemos llegado a estar lucha de 6 o de 7, de los que estaban todos por detrás, que os digo que venía una manada de jabalíes. Y todo esto llegando a la penúltima vuelta. Vamos a ver cómo podemos adelantar por aquí a estos cracks. Aquí José se tira al interior, muy bien. El exterior se lo queda el chico de negro. Ahora mismo sale bastante más parado. Y yo digo, vale, venga, vamos a intentar ver cómo adelantamos. Aquí voy rápido, pero el de negro se tira. Y yo, pues, intento buscar una línea que me favorezca. Salgo un poco muerto. Digo, venga, va, a José le voy a adelantar. Me meto por el piano por aquí. Fallo en el adelantamiento. Cosa que es lamentable por mi parte. Malísimo, fatal, asqueroso y de todo. Porque eso me hace perder aún más tiempo. O te quedas detrás o adelantas. Pero no hagas el tonto. Igualmente, adelanta... Bueno, somos adelantados por otro piloto por aquí. O sea, que imaginaos esto cómo está siendo. Ahora mismo tenemos la curvita esta por aquí y la zona más lenta. Queda a la recta de meta. Y digo, hostia, pues, estamos novenos. Novena vuelta. Yo en este momento no sabía qué vuelta era. Pero sí que creo que tenía claro que se acercaba el final. Aquí vamos viendo que ya sí que los codos se van sacando. Y esa es la cosa. En la última vuelta, pues, bueno, vale. Sí, hay que hacerlo. Pero me da la sensación de que algunos pilotos luchaban la primera vuelta como si fuera absolutamente la última. Y eso al final, pues, te hace perder mucho tiempo. Te hace progresar, bueno, frenar tu progreso y eso, perder muchísimo tiempo. Aquí fijaos mi volante. Bueno, se han apoyado un poco en mi frenada. Al final vamos un grupo de siete pilotos ahí. Yo al menos según me giré vi que estaban ciento y la madre. Y bueno, pues, es lo que hay. No pasa nada tampoco. Son cosas de las luchas. Pero bueno, al final hay que intentar, pues, eso. Si tú das un golpe gordo o si desplazas al otro o no sé qué, pues yo suelo dejar pasar y ya está. No hay más. De todas formas, eso. Octava posición ahora mismo. Tampoco estamos luchando por el mundial de Fórmula 1. Que eso es algo que también a veces creo que hace falta recalcar, ¿vale? Pero lo cierto es eso. Que al final esto es un evento for fun para pasarlo bien. Conocer a peña de la comunidad, a cracks del karting de alquiler y de todo. Y de todas formas, pues eso. Ya estamos terminando la carrera. Bandera cuadros. Y ya hemos terminado. Algún gestillo por ahí que no sé muy bien a quién va dirigido. Pero esto es lo que hay. Empezamos ahora mismo la parrilla invertida. Cambiamos de kart y esta película iba a ser bastante distinta. Este kart me gustaba mucho menos. Bueno, fijaos que sale mucho peor en comparación al otro. Y esto es un hecho. No hay que llorar ni quejarse. Pero sí que es cierto que las cosas no iban a ser tan, tan, tan fáciles. Como lo estaban siendo en la anterior carrera. Aunque al final, pues, se me atragantase todo un poco. Pero bueno, de momento. Primeras curvas. Vamos a ver cómo sacamos la carrera adelante. Tenemos aquí una curvita en la que tenemos el interior en la siguiente. Y digo, venga va, me tiro para adentro ahora mismo por aquí. Y es que la gente también aguantaba muy bien por fuera. Sacaba un poquito de metros. Y yo, pues, no era capaz de tirar ni de adelantar ni de nada. De todas formas, tenemos a Joel por aquí delante. Joel nos iba a abrir un poquito de camino para los demás. Me salto el vértice y pierdo la frenada. Y de todo aquí la lío. Pero bueno, tenemos una curvita ahora en la que sacamos el interior de la siguiente. Y esto, pues, vamos un poquito más tranquilos. Entramos por aquí algún toquecido y alguna cosa más. Eso es normal. Primera vuelta, primeras carreras. Aquí, pues, es lo que ocurre. Al final, las primeras vueltas hay que sobrevivir. Y esto, pues, lo hemos hecho. Décimo tercera posición. Tiramos para adelante. Intentamos sacar el rebufo como podamos. Pero fijaos que me quedo muy corto. No consigo meterme por aquí. Aunque aquí me gano el interior de Joel. Joel que no me defiende muy bien. Aunque aquí me hace el lazo y me la devuelve. Así que hemos perdido otra posición más. Pero bueno, aquí esto es un poco lo que hay que hacer. Hay que salvar todo como se pueda al máximo. Digo, venga, pues, para adentro. Vamos a progresar un poquito. Vamos a sacar algo de ventaja. Que los de delante nos están metiendo terreno. Y esto es un poco mi vara de medir. Si progresamos juntos, yo tardaré en tirarte el coche y lo haré en las últimas vueltas. Pero si en el grupo perdemos tiempo, yo lo que tengo que intentar es sacar el máximo de distancia posible. Adelantar, progresar y sacar. Pues eso, las posiciones por aquí. Aquí Manel me ha adelantado también. Manel me iba a abrir algo de camino. Y lo que os decía, yo facilito un poquillo el tema para que no perdamos tiempo. La cosa es adelantar y ser adelantado en el menor tiempo posible. Digamos que hay que perder lo mínimo. Y de momento delante tenemos algo de gresca. Vamos a ver si podemos pescar algo. Porque tenemos grupito delante y tenemos posibilidad de sacar algo de provecho. Pero bueno, como os decía, tiramos por aquí. Izquierda esta curva estaba muy, muy guapa. Era una curva difícil. Era difícil ir finito, hacerla perfecto y de todo. Aquí le estoy empujando. Fijaos que podría adelantarle, pero yo no lo voy a hacer. De hecho le he dicho que tire para que no se centre tanto en mí. Y vamos a ver si me puede abrir algo de camino. Que ya os digo que sí, esto está muy guay. Aquí hicimos algo de equipo. Y me moló un poco esta forma de gestionar la carrera, ¿sabes? Cómo intentar, pues eso, sacar un poco de provecho de los demás. Aquí me está diciendo que tiremos juntos. Aquí Manel me ha abierto el huequecito con este otro piloto de la izquierda. Y he conseguido entrar rápido por aquí. Y nada, ya hemos recortado una posición. Esta es un poco mi estrategia en esta carrera, ¿vale? Tenemos por aquí que intentar, pues eso, como os decía, progresar lo máximo y perder el mínimo tiempo posible. Aquí Manel, que también está tirando muy bien, adelantando muy bien. Y llegamos a otro episodio en el que se nos dificulta la movida. Aquí ya me revienta todo. Porque tenemos aquí un adelantamiento que hemos consolidado. Vale, perfecto. Pero fijaos la de tiempo que hemos perdido. Es una locura. Ya he perdido la rueda de Manel y ya... Difícil. Porque al ser un piloto nuevo en este circuito, al tener este poco nivel de experiencia, digamos, pues mi ritmo iba a ser más lento. Yo necesito una rueda y una guía también que me ayude y me guíe. Aquí, por ejemplo, también estamos en otro momento que os quiero enseñar. Porque aquí digo, vale, me fallo un poquito en esta curva. Me gana en el interior ahora mismo. Y viene Héctor. Este chico creo que es Héctor. Aquí me está diciendo que tiremos juntos. Y hemos dicho, vale, vale, tira tú. O sea, pasa tú. Si yo le lucho ahora mismo, le aguanto el exterior en esa chicán y tal. Lo único que consigo es, a lo mejor mantengo la posición. Pero perdemos un montonazo de tiempo. Y yo lo que quiero es llegar al grupo de delante. Yo no quiero ganar particularmente a este tío. Yo quiero llegar al grupo de delante. Y es un poco lo que me frustró. Ya os lo he comentado alguna vez en la anterior manga. Pero sí que es cierto que, joder, las carreras ahora mismo se gestionan muy bien. O sea, con pilotos con mucha experiencia es muy fácil entenderse. Sí que es cierto que a veces que me cuesta a mí también. Pero bueno, esto al final es parte del aprendizaje y ya está. De momento, duodécima posición, ¿vale? Estamos en la sexta vuelta. Y Héctor está claro que tiene un ritmo claramente superior al mío. Aquí vemos que Xavi también me adelanta. Yo con Xavi no me cabré ni mucho menos, pero le dije, tío, no me adelantes ahora que estamos llegando al grupo de delante. Pero es que vais a ver que el ritmo que tenía él es muchísimo más alto que el mío. Me adelantó muy bien. Yo, la verdad, aquí no tenía razón. Y fijaos la de tiempo que me sacan en pocas curvas o en pocos metros. Esto es así. Hay que también ser honesto y aceptar cuando no tiene razón. Y aquí Xavi me adelantó de puta madre. Me progresó, bueno, progresó bien en su carrera. Era su carrera y su movida, está claro. Y a ver si llegaban al grupo de delante. Yo ya os digo que para mí se iba a hacer bastante difícil. Porque, claro, no tenían el ritmo de la primera carrera ni de lejos. Y lo que os digo, en cuanto me quedaba yo un poco solo, fallaba un poquito. Perdía algún vértice. Me sobreviraba un poquito algo, ¿sabes? Entonces, es muy difícil perder... Es muy difícil, perdón, ganar tiempo cuando estás tú solo. De todas formas, tiramos un poquito más. Estamos ahora mismo séptima vuelta. Y dejé esta vuelta y quise dejar esta vuelta. Porque, tíos, os estáis viendo que soy un cono. Ahora mismo soy un cono. Otro piloto me adelanta. Este creo que era Hugo. Ya, perdonadme los nombres. De verdad, erais muchísimos los cracks que estabais por ahí. Y me adelanta Hugo lo mismo. Intento facilitar el trabajo, ¿vale? Facilitar el trabajo, ¿por qué? Porque sin pena ni gloria y un poquito a lo callao, estamos recortando tiempo al grupo de delante. Aquí Hugo ha conseguido meterse, aunque hay un golpecito y tal. Y esto es lo que os decía, ¿vale? Hugo está devolviendo posición. Pues yo, al final, intento no aprovecharme de ello. Y veis que levanto. Yo levanto por ahí y dije, mira, tío, ¿para qué vamos a hacer esto? Si podemos jugar ahí limpio y hacer fair play. Y con este otro piloto me cabreo porque digo, cabrón, no me metas el coche ahí porque no me vas a adelantar. Y podríamos haber estado en el grupo delante los dos, habernos unido a la lucha y haber sacado más posiciones. Yo ya en este momento sí que me desesperaba un poco. Sí que es cierto porque al final, cuando no tienes todo tan fácil y cuando te toca picar piedra y luchar un poco, pues eso, al final te frustras y esto es así. Yo ahora mismo dije, bueno, pues venga, me tiro otra vez para adentro porque yo creo que puedo tener algo más de ritmo y un pelín más de constancia. Pero ya estamos viendo. Hemos tenido ahí un impas, hemos saltado una vuelta y es que hubo un trompo. Y es un poco estas cosas. O sea, acabamos de tener el ejemplo perfecto de no perder tiempo absurdo porque esta posición que está ahora mismo a un segundo, esta posición de delante tuvo un trompo con otro piloto, perdió tiempo y perdió posiciones. Entonces, pues esta posición la podríamos haber pescado 100% de no ser por estas luchas tontas y por, pues eso, meter el coche en algún lado o tal o adelantar, pero meterte a medias, esas cosas. Hay que intentar ser lo más contundente posible para rescatar, pues, todas las cosas que ocurran a final de carrera porque nunca sabes dónde puedes pescar y esto al final, pues, ni me salió. Sí que es cierto que siento que en estas carreras no me salió absolutamente nada, pero también, pues eso, está para aprender, para conocer un nuevo circuito, conocer a los colegas de Cataluña, de todos lados, que la verdad es que sois un huevo los que estáis ahí a tope con el puto cartín de alquiler. Y en realidad poco más. Ya terminó todo y de momento, pues, otra carrerita más para la buchaca. Y ya despido el vídeo, aquí, con la camiseta del GP Pistón del año pasado, del 2023. Y antes de terminar, pues, os quiero decir dos cositas. La primera es que han sacado nuevas plazas. Ahora creo que es en Campillos, luego es en Burgueño. No, primero es en Burgueño, luego en Campillos. Y luego también tienen un montonazo de cosas, guantes, monos, merchandising, gorras, de todo. O sea, que os dejaré la web por aquí para que lo bichéis, le echéis un ojo. Y da igual si estás viendo el vídeo en 2024 o en 2092, que seguro que habrá un evento disponible al que te puedas apuntar. Y otra buena noticia os quiero dar, y es que soy afiliado de Racebox. Este aparatito que veis aquí es el que llevaba en el volante, es el que me cantaba, pues, todos los tiempos. El vuelta a vuelta, los sectores, el delta, todo. Aparte de también la telemetría que me sacaba. Y esto está muy bien, la verdad, esto lo tienes aquí. De hecho, aquí atrás justo está la funda con el aparato. Y mola un montón porque te saca la telemetría, te dice dónde pierdes, dónde ganas, te ayuda a entrenar y de todo. Y si queréis comprarlo, tenéis un 15% de descuento aquí abajo, lo tenéis por aquí, con el código JaviEnCard en su web. Que ya os digo que os sacáis bastante descuento. Y aparte, pues, a mí me apoyáis un montón al usarlo. En la descripción tenéis también los enlaces para comprarlo, toda la información la tenéis ahí también y de todo. Y ya con eso me quiero despedir. Y ya ha sido un vídeo muy guapo. Un circuito que tenía muchísimas ganas de probar. El circuito de Osona es algo que me apetecía muchísimo. Está en Vic, está en Cataluña, hacen carreras también, las podéis ver por ahí. Y también quiero mandar un abrazo y un cariñoso beso a todos los que estuvisteis por ahí, a los que me pedisteis alguna foto, a los que simplemente me dijisteis ¡Ey, JaviEnCard! ¿Qué pasa tal? No sé qué. E incluso a los compas que estuvimos en pista y que nos dimos pa'l pelo todos. Ahora mismo ya la frustración se me ha pasado. Sí que es cierto que al ver el vídeo me ha venido algún fantasma. Pero bueno, hay que tener la cabeza bien clara. Al final esto son carreras para pasarlo bien. También hay que ir para adelante todos y a todos nos gusta ganar. Y cuando no ganamos pues no nos gusta tanto. Pero lo cierto es que fue un evento que lo pasé genial, lo disfruté un montón y espero que vosotros también. Lo dicho, gracias de verdad por ver hasta el final. Muchísimas gracias por ver hasta aquí. Para que yo sepa que eres uno de los reales que ha llegado hasta el final, que ha llegado hasta aquí, comenta pistón en los comentarios, así lo sabré. Y le daremos un poco de chicha. Espero veros por las pistas, por el jefe de pistón, por las carreras, por la sodio, por donde sea. Y nada más, no me enrollo más y yo ya me despido. Venga, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ah 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 ah